Acepta gobierno de Morelos recomendación de la CNDH en caso Tetelcingo. 1.3 millones de personas han muerto por desastres naturales en dos décadas. Y Antonio Guterres es el nuevo titular de la ONU. Quédate a conocer los detalles de la información. Esto es DH Web Noticias. Comenzamos. Le doy la bienvenida a este espacio de Noticias Derecho Humanistas. Hoy le comparto la siguiente información. En Chihuahua, hoy se llevó a cabo la premiación del concurso de cartel y creación de cuentos que organiza cada año el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, Sección 42 y Octava de Chihuahua, en colaboración con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, el cual es dirigido a estudiantes de secundaria y media superior del Estado. Este año con el propósito de promover la igualdad entre los hombres y las mujeres en las nuevas generaciones y motivar las expresiones artísticas desde temprana edad. En este concurso participaron instituciones educativas de toda la entidad. Las y los ganadores del primer lugar participarán en el concurso nacional que organiza este sindicato. Enhorabuena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH, solicitó al gobierno de Sonora proporcionar atención psicológica y reparación del daño a una mujer que estuvo presa en términos de la Ley de Atención a Víctimas. De acuerdo con la Recomendación 44-2016, la mujer debió estar en libertad el día 2 de junio, pero logró su liberación hasta seis días después. Ante esta situación, familiares pidieron la ayuda de la CNDH. La organización indicó que de esta irregularidad son responsables seis autoridades y tienen relación con violaciones a los derechos humanos en materia de seguridad jurídica, legalidad y libertad personal por la detención arbitraria. El gobernador de Morelos, Graco Ramírez, aseguró que su administración aceptó en todas sus partes la recomendación que hizo la CNDH en el caso de las fosas de Tetelzingo. Aclaró que la CNDH reconoció el carácter de fosa irregular y no clandestina donde fue enviado el cuerpo de Oliver Wenceslau, cuyos familiares con su denuncia propiciaron que se hiciera pública la situación de decenas de cadáveres. Hoy jueves, un análisis conjunto de la ONU y del Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres, el CREP, indicó que el número de desastres naturales que ocurren en el mundo se mantiene estable, pero ahora son más intensos y mortales. La publicación coincide con el Día Internacional para la Reducción de los Desastres, que se celebra hoy 13 de octubre, y con la crisis que sufre Haití tras el paso del huracán Matthew. Según expertos de las organizaciones, en las últimas dos décadas han ocurrido 7.056 desastres naturales, que han causado la muerte de al menos 1.3 millones de personas, de las cuales el 90% ha ocurrido en países en vías de desarrollo. El portugués Antonio Guterres fue designado este jueves nuevo secretario general de las Naciones Unidas en reemplazo del surcoreano Ban Ki-moon. La Asamblea General de la ONU adoptó una nueva resolución por aclamación que designa al político socialista de 67 años, ex primer ministro de Portugal y ex alto comisionado de la ONU para los refugiados, como el nuevo responsable de la organización por un periodo de 5 años, a partir del próximo 1 de enero. Se espera que Guterres dé un cambio de rumbo a la organización en un momento de gran ansiedad mundial por la guerra en Siria, la crisis de refugiados y los conflictos en Yemen y en Sudán del Sur. Le doy las gracias por acompañarnos en este espacio de noticias, mi nombre es Aldo Núñez, que tenga usted un excelente día. Hasta la próxima.